El Rocódromo Municipal acogió este fin de semana la primera de las competiciones oficiales desde su inauguración. En esta ocasión se ha comenzado con las jóvenes promesas de este deporte con el Campeonato de Andalucía de Escalada en Edad Escolar en categorías Infantil y Cadete que estuvo representado por las selecciones de cada provincia. De estos resultados salen los seleccionados para la Copa de España para la Selección Andaluza, por lo que los escaladores pusieron sobre la pared todo lo aprendido. 120 participantes de las 8 provincias compitieron en las 3 disciplinas de escalada que permite el Rocódromo Municipal, dificultad, bloque y velocidad. En dificultad, en categoría cadete femenina, la triunfadora fue Noa Persson de la Selección Malagueña y en masculino, el sevillano del club Rock and Wall, Aitor Amaya. El joven escalador tiene claro su futuro, quiere volar alto en este deporte y ser uno de los mejores. Amaya, además, fue primero en bloque y cuarto en velocidad. Este va a ser mi último año y después de tres años compitiendo aquí, la verdad es que me alegro mucho de haber elegido la escalada como deporte principal. Y he aprendido muchas cosas, tanto a nivel deportivo como a nivel social y muy contento de haber participado en tantas pruebas. En la categoría infantil masculino, David Reyes, de la selección sevillana, consiguió la primera posición y en femenina, Sofía Blaiku, por la selección malagueña y escaladora del club alpino Amadablan de San Pedro de Alcántara. Blaiku se alzó también con la tercera posición en bloque. Hemos hecho algunas vías con cuerda y me ha parecido muy bien porque yo antes nunca ganaba las cosas, me sentía como muy mal. Y esta vez me he hecho todas las vías enteras y me he sentido genial. Entonces, gracias a eso he quedado primera y estoy súper orgullosa de eso. En la escalada en bloque, al contrario que en dificultad, la práctica es en paredes bajas de altura y sin ningún tipo de elemento de seguridad que sujete al escalador. La caída se amortigua con colchonetas. En categoría cadete femenina, la mejor fue África Piedrola, de la selección sevillana. Marta España, de la selección de Almería, lo fue en infantil y en masculino y representando a la selección de Sevilla, David Reyes. Desde Grume, el grupo de montaña de Estepona, organizador de la prueba junto a la Federación Andaluza y en su nombre su presidente, Francisco Jiménez, con la celebración de este campeonato se cumple con otro de los objetivos de las instalaciones. Estamos deseando tener un evento de este tipo porque, vamos, una de las razones era eso, tener una instalación en perfectas condiciones, homologaciones, todo para poder celebrar este tipo de eventos. En Andalucía hay instalaciones pero no a este nivel, estamos orgullosos. Todo es positivo, son unas instalaciones que hacían falta en Andalucía y en España también, porque en Andalucía la gente es muy contenta, los clubes, la federación, los mismos participantes, cuando llegan dicen, es más grande que en la foto, y eso es de agradecerse, nos gusta, nos gusta. Por su parte, la Federación Andaluza y en su nombre su director deportivo, Rodrigo Sánchez, y su presidenta, Mariluz Arraez, Estepona ha conseguido con esta infraestructura deportiva posicionar el deporte en nuestra comunidad. Es un gustazo estar aquí, la verdad que es una instalación increíble, de lo mejor que hay en España, gracias al Ayuntamiento de Estepona por esa implicación, por todo el apoyo que nos ha dado al área de deportes del Ayuntamiento, que han trabajado con nosotros y nos han estado facilitando todo en todos los momentos, a la Diputación de Málaga, que está también colaborando con nosotros, y a todas las entidades que han participado bien colaborando, bien patrocinando con nosotros, para que este evento salga adelante. El rocódromo más grande de toda España al aire libre. Estábamos ansiosos por que se terminara este gran proyecto para el Ayuntamiento de Estepona, y hacerlo de esta manera, inaugurarlo desde nuestro punto de vista, con el campeonato en edad escolar andaluz, ha sido todo un regalo, la verdad, y un acierto. La última modalidad de escalada en la que estos jóvenes compitieron fue en velocidad, que, como su propio nombre indica, prima el tiempo en alcanzar la cima. Los escaladores están sujetos en todo momento por una cuerda de protección. En esta prueba, la selección onubense tiene ventaja, y su propio seleccionador, Frank Clavijo, nos la desvela. En Andalucía solo tenemos recono de velocidad en Estepona, y el de Huelva, que fue el primero que se montó, entonces ahí es donde hemos conseguido nosotros un poquito de más éxito. Es un trabajo de todo el año. Los chicos, los más pequeños, empiezan casi de cero, y hay que ir amoldándolo a las competiciones, porque la competición ya va cogiendo un formato cada vez más parecido a las competiciones españolas, y entonces todo eso conlleva ir cambiando el método, los sistemas, y bueno, pues un trabajo de día a día, día a día, de trabajar mucho. En velocidad categoría cadete femenina, la ganadora fue Lucía Marchena, de la selección de Huelva, y en masculino, Lucas Villalba, también de la selección de Huelva. En infantil, el primer puesto en velocidad categoría femenina fue para Luna Villalba, del club onubense, y en masculino, para Abel Costa, de la selección sevillana. Fin de semana de escalada, que consiguió reunir a los amantes de este deporte, entre los que se encontraba el concejal de deportes, Luis Miguel Gil. Grume trabaja para ofrecer a los jóvenes esteponeros las claves en la práctica de este deporte, por lo que el esfuerzo se concentra en la promoción de la escalada, que comenzará a partir del mes de septiembre, según su presidente.